La ciudad de Victoria, el dirigente en México del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza, acusó directamente al senador de Morena. Y dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, como responsable de la crisis que afecta al sector maquilador de Matamoros, mismo que ha generado la salida de capitales y pérdida de empleos en la frontera de Tamaulipas. En el marco de la reunión plenaria de senadores del PAN, realizada en Ciudad Victoria, aseguró, denunciamos la falta de atención del gobierno federal pero también la participación a través del sindicato que lidera Napoleón Gómez Urrutia, que aquí tiene un brazo y que haya sido el quien ha provocado esta inestabilidad y en resultado es la salida de estas empresas, empleos en riesgo. El cierre de cuatro plantas maquiladoras, la suspensión de inversiones superiores a los 100 millones de dólares y la pérdida de 15.000 empleos es el resultado, hasta ahora, del movimiento huelguista que comenzó hace seis días en la zona industrial de la ciudad fronteriza. Se van a huelga 55.000 trabajadores de maquiladoras en Matamorosel, vicepresidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Cristian Pérez Cosío, apuntó a la ineficiente intervención de los gobierno estatal y federal, AESI, como la presencia de agitadores profesionales que quebrantaron la estabilidad, pues de los 120.000 empleos formales en la región, 80.000 pertenecen al sector maquilador, aunque ya quedaron resueltas las huelgas en 13 de las 45 plantas en paro. Estimó que el golpe ya está dado, pues 26 ya preparan su salida de Matamoros, pues con las exigencias sindicales del sobresueldo de 20% por encima de 100% decretado el año pasado por el gobierno federal y el bono de 32.000 pesos convierten a esta ciudad en la más cara de mano de obra en el país. Lo que ahuyentará a cualquier inversionista. En la industria maquiladora de Baja California existe el temor de que estalle una huelga de trabajadores ante las peticiones de aumento salariales, informó el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa, de Otay, AIMO, Salvador Díaz González. Díaz resaltó que organismos como Index, Aritac y la misma AIMO se encuentran en constante diálogo con los sindicatos para evitar que se registre un paro de labores y reconoció que algunas empresas han optado por eliminar bonos para hacer frente al alfa salarial. ¡Suscríbete al canal!